Muy bien, señor director regional de educación TACNA, profesor Javier Lira Lébano, que nos acompaña el día de hoy. Muy estimada Maricel y Juliana Rodríguez, invitada especial en este día en que compartimos este conversatorio denominado Conoce a una científica en el Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia, digno auditorio de Cana, del Perú y del mundo. Compartimos esta intención de poder llegar a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa con esta actividad que desarrolla la Dirección Regional de Educación. Una de las intenciones es poder dar a conocer la labor importantísima de la ciencia dentro de la educación y en este caso conocer personajes tan importantes, tan relevantes, como es el caso de Maricel y Juliana Flores y que el día de hoy, quien compartirá hermosa experiencia profesional y acción hacia la comunidad. Vamos a iniciar este conversatorio denominado Conoce a una científica en el día internacional de la mujer y niña en la ciencia, invitando a nuestro director regional de educación, Javier Fernando Lira Lébano, quien vendrá sus palabras de bienvenida a nuestro conversatorio. Conoce a una científica en el día internacional de la mujer y niña en la ciencia. Adelante, señor director. Bien, muchas gracias Jesús. Muy buenas tardes con todos y todas los presentes aquí en esta reunión donde efectivamente, ¿no? A raíz de que mañana 11 estamos celebrando el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. Nosotros estábamos un poco preocupados por las estadísticas, ¿no? Y me habían hecho llegar una información, por ejemplo, que de cada 100 investigadores, 31 eran damas. Y de estas 31 damas que, digamos, encontramos dentro del grupo de investigadores, alrededor de 18 estaban en Lima, ¿no? Es decir, más o menos, 13 investigadoras están en las demás regiones de nuestro país. Y aquí falta la información en TACNA, ¿no? ¿Cuántas investigadoras tenemos? Y yo pienso que básicamente la labor en el sector de la educación debe orientarse, ¿no? Esa va a ser una tarea justamente de nuestra especialista, la profesora Carmen, para promover actividades que desarrollen las competencias de investigación científica en nuestros niños y específicamente en las niñas, en las asociaciones educativas. porque justamente la labor que desarrollan, que les realizan la investigación científica es importantísima para poder generar los cambios que queremos, ¿no? Y esos cambios no solamente pueden ser en el ámbito de la ciencia, ¿no? Sino también en la misma educación, ¿no? Y por ello, nosotros queríamos saludar este evento y queremos, como sector de educación, que no solamente sea un día, ¿no? Que por lo menos en las asociaciones educativas también, cuando haya la oportunidad de realizar algunas charlas educativas, se hable, ¿no? De la importancia que tiene, sobre todo, ¿no? General en las damas, las mujeres de nuestra región, ese espíritu de promover la investigación. Porque un pueblo que justamente tiene, pues, este, dentro de sus habitantes, las personas que llevan a cabo esta actividad, son los que de alguna forma comienzan a tomar la delantera, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, yo quiero darles la bienvenida a este conversatorio, esperando que al final de ello todos salgan fortalecidos y sobre todo que se cumpla el objetivo con el cual ha sido diseñada esta actividad. Esperando, repito, que también, este, estas actividades sean parte de la rutina en nuestras sesiones educativas. Y esa es la labor, esa es la labor que va a promover la dirección de la Regional Educación de TACNA a través de la especialista del área de Ciencias. Muy buenas tardes y éxitos en la actividad. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro director regional de Educación de TACNA, profesor Javier Fernando Lira Lébano, por esta bienvenida. Te saludo. En nuestro conversatorio conoce a una niña, a una científica en el Día Internacional de la Mujer y Niña de la Ciencia. El día de hoy es un día importante porque nos permite llegar a la comunidad educativa, principalmente a nuestros maestros y maestras, a nuestros niños y niñas, para motivarlos a que, de la mejor manera, desarrollen esa capacidad de investigación. Y lo haremos a través del testimonio de nuestra invitada especial. Y nuestra invitada especial, el día de hoy, es la licenciada Maricel Juliana Flores Gispe. Vamos a conocer un poquito de ella. Ella es bióloga, microbióloga colegiada y egresada de la Universidad Nacional Jorge Basadre Goma, de TACNA. Egresada de la Maestría en Investigación Científica e Innovación de la Universidad Privada de TACNA. Miembro del Programa de Conservación de Murciélagos del Perú. Ex miembro del Departamento de Mastozoología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una amplia y vasta experiencia profesional basada en el apoyo a la gestión de áreas naturales protegidas en formulación de proyectos de investigación en ciencias ambientales y sociales e instrumentos para la gestión ambiental. Pues bien, con este breve resumen de su amplia trayectoria profesional que nos permite conocer cuál es realmente su dedicación, su interés y su proyección, que es buscar el bien común a través de la conservación de nuestro medio ambiente. Vamos a dejar entonces con todo nuestro auditorio a nuestra invitada especial, la bióloga Maricel Juliana Flores Quispe, quien en un primer término nos va a compartir su biografía, cuáles son sus pasatiempos. Nos mostrará seguramente su trayectoria desde el colegio, desde sus inicios en los estudios en la escuela, luego en la universidad. Vamos a dejarla ahí para que comparta con nosotros. Bienvenida entonces a la bióloga Maricel Juliana Flores Quispe, nuestra invitada especial en el conversatorio Conoce a una Científica del Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bueno, primeramente agradecer la invitación de la Dirección Regional de Educación de TACNA y del CONCITEC también para compartirles un poco del trabajo y la trayectoria que he venido realizando en estos años. Voy a compartir unas breves diapositivas que más que todo tienen fotografías, más que todo para conversarles sobre mi trayectoria. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Si vemos Maricel, no ha recorrido la diapositiva. Seguimos en la primera. Ok. Estoy buscando un momentito para poner en modo presentación. Bueno, tengo problemas para proyectar en modo presentación, pero no importa. Bueno, para conversarles un poco de mi trayectoria, empezaría diciendo que desde mi camino desde la primaria hasta el posgrado, como bien lo dijo el presentador, yo cursé mis estudios de primaria, digamos que en dos instituciones, ¿no? Primeramente esta fue en una primera instancia en el colegio particular Santana y posteriormente la primaria la hice en la institución educativa María Huarteche de McLean, de acá de TAC. Esta transición, como no es ajena seguramente a muchas de las vidas de las personas que nos están viendo, ya sean estudiantes que estén en primaria o secundaria, cierta situación económica hizo de que tuviera esa transición, no de un colegio particular al estatal, ¿no? Pero esto, yo continué con mis estudios de primaria y continué con la secundaria en la institución educativa de Mario Huarteche de McLean, ¿no? O como comúnmente se le conoce y seguramente también hay estudiantes del Mario Huarteche observándome, comúnmente llamado este MUN, ¿no? Ahí cursé mis estudios de parte de primaria y de secundaria. Y en este paso que tuve por la secundaria, tuve docentes que supieron incentivar en mí el que se continúe con los estudios, sobre todo superiores, ¿no? En la universidad. Y ese apoyo siempre fue constante. En mi paso por la primaria y la secundaria, sí hubo cierta disposición hacia las ciencias, hacia la química y un poco las matemáticas, ¿no? Tratando siempre de sobresalir en ciertas materias, ¿no? Lo cual llevó a que en algún momento se lograran ciertos reconocimientos de aprovechamiento en esa etapa. Y ya, como bien lo comentaron, en el caso de los estudios superiores, estos los realicé en la Universidad Nacional Jorge Basare Groman y yo estudié la carrera profesional de biología-microbiología, ¿no? Estos desde el año 2007 hasta el 2011 fueron cinco años de carrera en el que, al igual que la etapa de colegio, se transcurrió distintas vivencias, dificultades y muchas cosas aprendidas, pero siempre el esfuerzo de continuar y culminar una carrera profesional creo que es lo que va a identificarnos con los que están al otro lado de la pantalla, observándome, que ese seguramente es su finalidad de tener una carrera profesional, en mi caso, más direccionada a las ciencias. Y con esto quiero decir que sea la carrera profesional que ustedes elijan, también pueden hacer ciencias de ella. En mi caso, estudié la carrera de biología y microbiología. En ella, un poquito para comentarles, esta carrera constaba de parte teórica y parte práctica. Entonces, digamos que había turno en la mañana hacia la teoría, en la tarde la práctica y prácticamente todo el día que transcurría en los años de estudio estaba en la universidad. Era, hacía tiempo completo, ¿no? Y aquí también se ha hecho, obviamente, amistades, que ahora son colegas y a veces nos apoyamos, ¿no? No se ha cortado los nexos que también hay con otros amigos del colegio también, que algunos han seguido la misma carrera que yo, otros distintos rumbos, pero en todos tenemos en común que han seguido en base a su esfuerzo y estudio, culminar sus carreras, ¿no? Y luego la culminación en el caso de la carrera de biología, ¿no? Para comentarles un poco, cuando nosotros ingresamos, éramos alrededor de 60 estudiantes, luego en segundo año ya éramos 32, y poco a poco, al culminar, fuimos 11 los que culminamos. Posterior a ello, venía la etapa en la que tenías que sacar ya tus documentos para... culminaban esta etapa de los 5 años de estudio en la universidad. Y aquí vino el bachiller. Para ello, yo hice mis prácticas pre-profesionales en la Reserva Nacional de la CHI, dentro de un programa de voluntariado en Lima. Para ello tuve que salir de Tacna para aprender un poco más. Siempre esas ganas de ir conociendo más y de no solamente quedarme con lo que había visto durante los 5 años de carrera. Y posterior a ello, en base a que realicé las primeras... mi primera investigación, en el caso de mi tesis, para optar el título profesional, ya es que luego me sustento ella y me logro titular, ¿no? Este trabajo, luego les comentaré un poco más específico de mi línea de investigación, pero fue en murciélagos, ¿no? Y en su conservación, básicamente. Y esta me valió un sobresaliente en este trabajo y me dio la oportunidad también de, al titularme, dar, por ejemplo, el discurso de graduación en ese momento, ¿no? Y posteriormente ya nosotros sabemos que siempre tenemos que ir constantemente actualizándonos, ir aprendiendo, ir enfocándonos en más cosas para ir superándonos cada día más. Es de que estudio un posgrado, ¿no? Lo estudié en la Universidad Privada de Tacna, estudié la maestría de investigación científica e innovación, ¿no? Y esta me abrió un poco más el panorama de no solamente lo que yo entendía de lo que podía hacer con la carrera de biología en ciencias básicas, ¿no? Sino que lo que comentaba hace un momento me dio una perspectiva en el que cada profesional dentro de la carrera que vaya a elegir o la que ha elegido puede hacer investigación, ya sean ciencias sociales, ya sean ciencias administrativas, sean ingenierías, o sean ciencias básicas, como fue mi caso, ¿no? Todo esto en base al esfuerzo y la constancia que hay que tener para lograrlo, ¿no? A pesar de las dificultades que puedan existir, ya sea económicas o de temas familiares, entre otras cosas, el enfoque y esa perseverancia es la que por lo menos a mí y seguramente cuando ustedes tracen ese camino ha llevado a que poco a poco pueda lograr un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, ¿no? Y, bueno, aquí terminaría con la parte de mi trayectoria y le pasaría la posta al presentador. Bueno, continuaré entonces con el siguiente punto ¿no? En el caso de, el primer punto era la trayectoria, ¿no? En el caso mío. Y luego, tendría que hablar un segundo testimonio que es ¿cómo es que yo elijo la carrera de biología y microbiología? Como ya les había comentado, yo tenía cierta facilidad por las ciencias en el caso en el caso de la química, ciertas las matemáticas y se me hacían fáciles ciertas materias, ¿no? En aquella época teníamos, me acuerdo que en el en el colegio donde yo estaba en el lugar, en el marido de artes de McLean, se quiso enfocar en que se les dieran mayores herramientas a los estudiantes de quinto año para que pudieran postular a la universidad, ¿no? Entonces, en quinto año se les colocó ciertas materias como química, aunque ya las habían llevado en tercero para reforzar. Entonces, este, aquí, eh, para ser sincera, eh, no tenía los, no tenía clara en realidad, eh, los medios económicos que iba a utilizar para estudiar una carrera profesional. Pero, eh, yo quería estudiar una carrera profesional y, este, sabía que era buena en algunas materias. Entonces, cuando llegué a la, a la hora de que quería postular, o sea, ya para la misión de la, de la universidad, eh, yo me puse, me puse a ver, este, porque en el colegio a veces no te dan todas las, no te daban todas las opciones. Hoy en día hay mucho más, mucho más trabajo en darte esa información, ¿no? Entonces, este, eh, vi en base a, a mis capacidades y lo que yo podía, este, sabía que podía, este, ingresar y tenía bastante confianza en mí de que era, este, el canal uno de las ciencias el que yo debía enfocarme y tenía un, yo creo, una autestiva bastante alta, ¿no? Para, este, enfocarme en lo que quería y lograr ingresar a la universidad porque no iba a poder tener, digamos, este, una academia preuniversitaria a disposición para, para poder reforzar estos herramientas, ¿no? Por el tema económico. Entonces, lo que hice fue que ese reforzamiento que me dieron en el colegio y pude hacer, este, un CEPU en el caso de la Universidad Nacional Jorge Basar de Groma, todo ello lo junté, ¿no? Y traté de enfocarme en las materias en las que era buena, ¿no? y ahí, este, vi, este, la opción de biología que era ciencias básicas, entonces, este, recibí postular a ella, ¿no? Sabiendo las capacidades que tenía en, este, química y biología y también me gustaba. Y así fue como ingresé por un CEPU invierno a la, a la, a la universidad y cuando ya luego, este, este, estuve ahí adentro y ya todo fue, este, diferente, ¿no? Es la transición de, del colegio a una carrera, a estudiar a una carrera universitaria, ¿no? De un niño ya a un, a un joven, ¿no? Y, este, como ven acá en las imágenes hay fotos de primer año, cuarto, quinto año de la, de la universidad, ¿no? En las, como les comentaba al inicio, en que se ve, eh, en la que se ve, este, ciertos viajes, por ejemplo, porque como les comentaba, yo sé la carrera de biología, microbiología, y en la parte de, de microbiología, este, se, 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 se está bastante en laboratorio, en el manejo de microscopios, en el manejo de, de, este, placas Petri y otros materiales que hay que tener, este, en la, en laboratorio, ¿no? Entonces, se enfocaba en laboratorio, parte teoría, pero también habían bastantes viajes de estudios, ¿no? En la parte, sobre todo, de la, de los cursos de ecología, de botánica, ¿no? Y esto, y estas, y estas, este, asignaturas son las que me llaman más la, la atención dentro de la carrera, a lo largo de, de ella, ¿no? Y estas, estas salidas, por ejemplo, acá vemos una fotografía del Parque Nacional Aguajasonene, ¿no? Este, en Putina Punco, donde fuimos de viaje de estudios de ecología, ¿no? Y ahí, este, tuvimos la oportunidad de manipular, este, ciertos, este, ciertos, este, animalitos, ¿no? Y, en otra, en otras oportunidades también, en colectas del curso de botánica, también, este, se había bastante trabajo en campo, y a mí fue lo que, este, me gustó, ¿no? Me gustó el trabajo en campo, este, en distintos lugares, ¿no? Porque ya había conocido, este, donde quedaba el Parque Nacional Aguajasonene, en el litoral de acá de Tacna, entre otras, este, en otros lugares, ¿no? Y eso fue lo que me, me llamó la atención, y así fui, este, desarrollando, desarrollando ese, ese interés, ¿no? Ya dentro de, de la carrera, ¿no? Y lo que rescato aquí es de que, este, hay que tener bastante, esforzarse bastante, ¿no? Para culminar, ¿no? Todo lo que nosotros nos propongamos, sea la carrera que ustedes elijan, y quieran hacer ciencias, tienen que esforzarse, pero también enfocarse en lo que ustedes quieren, o sea, tener un punto al que, al cual llegar, ¿no? y que, este, en realidad, mientras uno esté, este, se esfuerce en ello, lo va a poder, este, hacer, ¿no? Independientemente de si eres, el primero de la clase, o no te va tan bien, lo puedes lograr, porque, en la, en la experiencia que he tenido, he visto, personas que tienen un trabajo, mucho más fuerte, de, de superación, y en realidad, todos lo podemos hacer. Bueno, creo que es propicio poder, eh, compartir este momento, con nuestra invitada, para poder, eh, seguramente, seguir motivándonos con este testimonio tan interesante. Maricel, ¿cuál, cree usted que, podría haber sido algún hobby, algún pasatiempo, de niña, que haya influido, de alguna manera, para, buscar el camino, hacia la investigación, algún tipo de, de, de motivación, de haber tenido de niña, o de estudiante, en el colegio, para poder llegar, digamos, a, a poder cumplir, de repente, este sueño, de poder ser, eh, investigadora. Sí, gracias, este, gracias por el pase, eh, motivación, en el, en el colegio, eh, sí tuve muy buenos profesores, de química, por ejemplo, y de, y de biología, sobre todo, en el que, nos incentivaban, eh, más que todo, en seguir una, una carrera profesional, no tanto, enfocado en sí, en las ciencias, por eso, felicito enormemente, este tipo de, de eventos, que, que te dan más luces, de, a los estudiantes, que están en, en primaria, o bueno, secundaria, no, de, de conocer un poco más, en realidad, eh, la investigación en mí, nace, desde, que ya estoy, en realidad, en la, en la universidad. Sí, cuando estoy, este, en la universidad, y esto, ¿por qué? Porque había, en la universidad, se formó un grupo, llamado, el programa de conservación, de murciélagos, del Perú, y aquí dentro, cuando ya estaba, aproximadamente, en cuarto año, es de que nos muestran, en realidad, lo que se podía hacer, con todos los, los datos, que se podían recolectar, en campo, o que nos enseñaban, a nosotros, que hacíamos en prácticas, o cuando salíamos, a campo, todo lo que se podía hacer, con ellos, y todo, y el impacto, que podría tener. Entonces, es de que, ahí es donde, donde digo, este, wow, hay personas, que, que hacen investigación, y también, el tema es de que, hacen investigación, y viven de ello, ¿no? Porque, en realidad, hacer investigación, en el Perú, es bastante difícil, si es cierto, en el término, económico, ¿no? Pero, no es imposible, porque hay, ya poco a poco, hay más, este, este, colegas, que hacen investigación, y, y son exitosos, y, también, hay más, este, mujeres, que se dedican, a la investigación. Entonces, eh, ahí es donde, se ingrese, el bichito, ¿no? En la universidad, y, luego de ello, este, yo busco más, aprender, ¿no? Lo que no podía obtener, en, en Tacna, en ciertas líneas, que me agradaban a mí, por ejemplo, ¿no? Porque, en el caso de los murciélagos, son los únicos mamíferos, que pueden volar, entonces, aquí, en, no, no, no encontraba, digamos, este, un, una, un lugar, en donde pudiera aprender más, sobre ello, ¿no? O sea, ya ya había llegado a un, a un tope, digámoslo así, ¿no? Entonces, es que ahí, decido postular, este, a un voluntariado, en el Museo de Historia Natural, de San Marcos, ¿no? En el primer intento, no lo logré, pero en el segundo intento, sí, eh, me, me dijeron, ya, este, puedes, este, ingresar, como voluntaria, al departamento de mastozología, que en realidad, este, es donde se estudia mamíferos, y, eh, ahí es donde ya, este, veo mayores luces, de cómo realizar, cómo, eh, digamos que divulgar la investigación, ¿no? O cómo hacer de que, de que los datos que yo pueda recolectar, de un trabajo que haya planteado, estos puedan, este, divulgarse y llegar a, no solamente a la comunidad científica, sino al resto, ¿no? O sea, a las demás personas, al común de la gente, y estos puedan utilizarlo. Y luego, ya, a la par, que estaba allá, me, me tuve que trasladar, este, a Lima, eh, vino, estaba con el desarrollo de mi trabajo de tesis, ¿no? Porque todavía no lo, no lo había terminado, entonces a la par estaba con ello, ¿no? Y, este, en base, en base a ello, es de que, eh, bueno, en las imágenes que pueden ver, por ejemplo, son fotos así, de mi trabajo de tesis, ¿no? que en realidad ha sido una de las primeras investigaciones que he realizado, y esta la hice, eh, utilizando este, llaman casas refugio, si han visto las casas para pájaros, pero en el caso de, de las, de, de estas casas refugio, eran específicamente diseñadas para murciélagos. Entonces, lo que yo quería ver, era, si es que los murciélagos, que estaban en un valle de acá de Tacna, en este caso, en el valle de Ite, podrían tener predilección, o podrían utilizar estas casas refugio, que son unas casas hechas de madera. En Estados Unidos, se utilizaban estas en, en cultivos, por ejemplo, eh, y utilizaban a los murciélagos, eh, resaltando su, su rol de controladores biológicos, ¿no? Para controlar las plagas de los cultivos. Entonces, yo quería probar, si es que estas casas funcionaban aquí, como, como funcionaban en Estados Unidos. Entonces, en eso se basó mi, mi, mi primera investigación, eh, que fue mi trabajo de, de tesis, ¿no? En el que, eh, yo atrapaba a los murciélagos, atrapaba a los murciélagos por un año, para ver qué había ahí, ¿no? Porque hay muy poca información, había muy poca información, sobre ese valle, que era el valle de Ite, donde yo realicé mi primera investigación, ¿no? Entonces, eh, utilicé, este, redes de nieblas, les llaman, que son como unas redes, eh, parecidas a las de jugar bóley, ¿no? Y ahí, este, atrapé, atrapaba a los murciélagos, y tomaba ciertos, ahí tomaba ciertos datos, y acá vemos unas fotos de cómo es que yo desenredaba a los murciélagos en la etapa de, de mi tesis, ¿no? Y todo esto se lo hacía de noche, ¿no? Porque obviamente los murciélagos tienen un comportamiento nocturno. Entonces, todo esto yo lo hacía de noche, ¿no? Eh, desde la aproximadamente a las cinco, cinco y media de la tarde, hasta el día siguiente, aproximadamente, hasta las cinco de la mañana, ¿no? Para esto, para aumentar el esfuerzo, de, que se tenía, porque en el caso de lugares como Tacna, sabemos que estamos en un desierto costero, entonces, eh, la diversidad de, de murciélagos es menor a que si yo estuviera en selva, ¿no? En selva hay mucho más especies de murciélagos, se me va a caer, eh, mucho más, este, rápido en las redes. Entonces, para maximizar ese esfuerzo, es de que, desde la tarde hasta la, al siguiente día, colocaba mis redes, atrapaba a los murciélagos, y luego tomaba datos, ¿no? Todos los datos que podía, ¿no? Este, con mi regla, y con, eh, también, este, veía, el sexo de los, de los murciélagos, y todo eso lo anotaba, todo eso lo registraba. Posteriormente, a ello, bueno, acá ven algunas, algunas de las fotos de, de algunos de estos, de algunas especies que se encontró, ahí. Entonces, toda esa información que yo pude recopilar, trataba de, de obtener la mayor información posible, ¿no? Para luego utilizarla, porque, no solamente para mi trabajo de tesis, sino que puede quedar información, que no, de repente no la iba a utilizar para mi trabajo de tesis, pero podía utilizarla para otro trabajo. Entonces, eh, es así, ya que culminó esta, esta etapa, y esta dio, pues, este, origen a algunas publicaciones, ¿no? O sea, porque la idea no es solamente hacerla, el trabajo, hacerla, la, la investigación en campo, sino que esta llegue a los demás, no solamente a la comunidad académica, sino a otros, a otros, este, interesados en, en el tema, ¿no? Ya sea, en mi caso, que empecé con, con murciélagos, pero hay otros profesionales que estudian, este, este, puma, que estudian, aves, por ejemplo, estudian reptiles, anfibios, otros estudian plantas, y otros, o en el caso de, de biología, otros estudian, en el caso de la microbiología, estudian, este, otros, este, bueno, microorganismos, virus, bacterias, y en otras ramas también, en otras carreras, se direccionan diferente, ¿no? Entonces, eso dio ciertos, ciertos, este, ciertos escritos, ¿no? Y, esa fue una de las primeras investigaciones. Actualmente, eh, bueno, recientemente, mejor dicho, este, el año pasado salió una publicación que se hizo en colaboración con el profesor Pacheco, que era, es el jefe del departamento de mastozología del museo, a donde yo les dije que había ido cuando recién salí de la, de la universidad, ¿no? A aprender, entonces se hizo una lista actualizada de la diversidad de, de mamíferos del Perú, ¿no? Para, para, este, actualizar la que ya existía, por ejemplo, ¿no? Y esto, ¿para qué sirve? Sirve también, no solamente es generar, este, información, eh, conocimiento sobre una región, eh, o un, o un país, u otros, sino que estas también puedan ser herramientas, ¿no? Por ejemplo, estas pueden ser utilizadas por otras instituciones para hacer, tomar decisiones, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? Sobre todo en la conservación de, de especies, por ejemplo, ¿no? Y aquí he colocado algunas fotografías, eh, de algunas investigaciones, o la, la difusión de algunas de ellas, ya sea en congresos, ¿no? O en el mismo trabajo, en, en campo, ¿no? En el caso de, de la divulgación en congresos, por ejemplo, sí me ha llevado a, a viajar, a, a países como Colombia o Ecuador, y el mismo trabajo en campo, no solamente en investigación, sino también adosado al trabajo, en consultorías que realizaba, me llevaba a conocer, casi todo el Perú, me faltan cuatro regiones por, por conocer, ¿no? Pero, he viajado en distintos, este, distintos ecosistemas, ¿no? Y también en algún momento, eh, este, transmitiendo lo que, lo que yo, este, había aprendido y lo, y lo que podía, este, dar a otros, a otras personas, es de que hice cierta, este, docencia y también hice, este, investigación en ello, ¿no? O sea, investigación con mis estudiantes en ese momento, ¿no? Actualmente, eh, estamos enfocados dentro del trabajo que estoy realizando, porque, eh, explícitamente, ahora estoy, este, trabajando para un, para un proyecto en el que también hay investigación, o sea, se necesita investigación para tomar decisiones. Este es un proyecto, un proyecto minero, pero que requiere investigación para tomar decisiones, ¿no? Entonces, estamos enfocados en el estudio ahora de, de Guanaco, ¿no? que es un camélido este sudamericano, ¿no? Y estamos enfocados también en, eh, mamíferos grandes, ¿no? O sea, todos los, los, los mamíferos que pueden estar, este, presentes en donde está este, este proyecto, ¿no? Y, eh, bueno, eso es lo que actualmente, vengo realizando, pero como ven, mi línea es, los mamíferos, el estudio de los mamíferos. He empezado con murciélagos, bueno, también lo continúo haciendo, pero ya he saltado a, al estudio del Guanaco, a estudios de, de otros mamíferos, ¿no? Último estábamos haciendo un estudio en Tucotuco, no sé si han visto en las partes altas de Tacna, hay unos roedores que hacen como unas cavernas en, en el suelo, ¿no? Eh, que son como topos, ya, esos son los Tucotucos, ¿no? Estamos estudiando también estos, estos, este, estos roedores, ¿no? Entonces, como ven, se ha ido ampliando el, el panorama de, de estudio, ¿no? O sea, ya no solamente, eh, los murciélagos, que fue con lo que empecé, sino ya otros animales más grandes, y yo siempre lo, lo que, lo que quisiera resaltar aquí, es de que, eh, esta, esta información, esta investigación, eh, se haga, eh, con un objetivo, bueno, el objetivo sería, ¿no? De que pueda ser utilizado también, ¿no? Y que pueda ser la base de otros trabajos. Quién sabe, algunos de los que están, los que están viéndome, estudien, este, alguna carrera afín, o estudien biología, y continúen lo que algún, o como, lo que yo, o alguno de nuestros, mis amigos o colegas, han iniciado. Es eso, ¿no? O sea, ir, ir, este, enlazando, eh, todo lo que, lo que se ha venido realizando. Es como que una persona inicia un trabajo, pero otro la va a continuar, y va a continuar, y va a continuar. Y esto es utilizado, pues, este, en particular en mi trabajo actual, eh, sí, se utiliza, pues, este, la información, la investigación, y se requiere más información para tomar decisiones, por ejemplo, en un, en un proyecto, en un proyecto minero como es el que ahora trabajo, ¿no? Para tomar, este, las mejores, las mejores, este, opciones, ¿no? Y, este, la implementación de mejores planes de, de manejo, de conservación de las especies, entre otras, entre otras cosas, ¿no? Y esto sí, este, en el caso, por ejemplo, bien comentaba el director regional de, de educación, que, eh, sí, hay, este, pocas, este, investigadoras, este, mujeres, pero eso no quiere decir que, eh, no estemos en la capacidad o no podamos hacerlo. Todos podemos hacerlo. Y, eh, las mujeres en realidad, eh, dan ese, ese, ese toque, esa mirada diferente en lo, en los trabajos de, de investigación con, en los que pueden colaborar o pueden liderar. Incluso, ¿no? Se necesita más, este, mujeres en la, en la ciencia y, eh, que sigan esa línea, ¿no? Bueno, acá le pasaría la, la aposta al, al moderador. Sí, muchísimas gracias, Maricel. En realidad, es, eh, es importante que, toda nuestra comunidad educativa sepa realmente el trabajo que, que ha realizado y continúe realizando, motivado siempre por la conservación de la naturaleza y investigar nuevas cosas. Una pregunta que a mí me ha, eh, inquietado seguramente, como a, como a muchos, es, eh, el tema de la lectura, desde, para ser una, una buena científica, un buen científico, ¿qué, qué crees tú, qué papel crees tú que juega la, la lectura, el estar leyendo cosas nuevas, para lograr ser una profesional de tan alto nivel? Muy buena pregunta. Es, es bastante importante porque en realidad para escribir dos líneas de, de un trabajo ya publicado tienes que haber leído a veces, este, diez trabajos o quince trabajos o veinte trabajos para entenderlo, ¿no? Y es muy importante estar actualizado. O sea, en el caso, por ejemplo, de los mamíferos, es un mundo y tienes que estar actualizado en lo que, bueno, no voy a mencionar nombres científicos, pero estos varían y varían y varían al día, a un día pueden llamarse de una forma y al mes ya cambió, alguien hizo un trabajo, uf, inmenso y, y los ordenó toditos. Y tienes que estar así, o sea, tienes que, que estar al día en, en si cambió de nombre o si hubo algo nuevo y ese es nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Estar actualizados. Y sí, la lectura es bastante importante y es importante que en el caso de los estudiantes que ahora están en una, en una etapa, este, muy linda, es de que incentiven, este, incentiven la lectura, ¿no? Y también, este, ¿por qué no se podría incentivar? Incentivar, este, la lectura de, de trabajos de investigación, ¿no? Que pueden estar, este, hay en español, hay en inglés, en distintos idiomas, y que esto se pueda quizás ser una práctica, ¿no? en el que se discuta o se converse sobre algún, algún trabajo, ¿no? Para que cuando lleguen a la universidad, no suene, no suene un poco difícil leer un paper o una publicación, ¿no? y que sí, y que sí nos ha tocado, y cuando estudiaba en, en la universidad o, o en el posgrado, ¿no? Es muy importante, y hacerlo resumir. Si tenemos algunas otras preguntas en el, en el tintero, Maricel, y una de ellas es, por ejemplo, que no, que no. Jesús, tu audio. ¿Me copias, Maricel? No. No, se cortó el audio. Sí, se ha cortado el audio, no se llegó a escuchar. Hola. Se cortó el audio. No, se cortó el audio por un lapso de tiempo, ¿podría, por favor, repetirla? Nos decían, ¿cuáles son las mayores satisfacciones, y las dificultades, que has tenido que afrontar, para poder desarrollar tu labor científica? En realidad, las mejores satisfacciones, han sido cuando, cuando en realidad estamos tomando los datos en campo, o sea, estar en, en el campo, ya sea en nieve, sea en desierto, sea bajo lluvia, en una montaña, o cerca a un río, creo que esa es la parte más satisfactoria, de la investigación, y luego, el culminarla ya con una, con una publicación, que es, por lo general, se hace de forma, de trabajo en equipo, ¿no? y ya verla publicada, también es una satisfacción, ¿no? Y dificultades, la dificultad, creo que, ha sido, este, el financiamiento, a veces, de los, de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, para mi tesis, yo me autofinancie, el trabajo de tesis, ¿no? Conforme he ido, este, logrando ciertos, logrando, o ganando ciertas batallas, se ha ido, este, teniendo un poco, de financiamiento, ¿no? Y, más que todo, eso, la dificultad, en realidad, porque, yo sé que hay, mucho, material, este, humano, ¿no? Que se ve truncado, precisamente, porque, ven que, no hay financiamiento, para realizar ciertas investigaciones, que ellos, este, quieren realizar, pero son muy capaces, de, de realizarlas, ¿no? Eh, son muy preparados, eh, pero a veces, algunos desisten, ¿no? Y hay que tener perseverancia, en ello, ¿no? Para continuar, y terminar, y culminar, la, la, la investigación, ¿no? Esa es la dificultad, que más, eh, he podido, ver, no en mí, ¿no? Muy bien, otra consulta, que nos, nos permite llegar, nos dice, ¿qué nos aconsejaría, o qué aconsejarías a los estudiantes, perdón, a los docentes, para incentivar, que nuestras estudiantes, sigan carreras STEM? ¿Qué aconsejaría? Yo creo que, la lectura, como, la otra pregunta, y la lectura, yo creo que, abre una ventana, hacia otras realidades, también, ¿no? Y, y otras, este, y otras, este, otro panorama, ¿no? Porque te, te da ideas, y, y abre, abre esa, esa, esa chispita de la, de la imaginación, de qué puedo hacer yo, después de que he leído este trabajo, ¿no? O sea, puede ser un trabajo pequeño, sencillo, que se pueda, este, tratar en una, en una clase, en el colegio, y eso ya, va a incentivar, a que, a que se abra esa, esa puerta de que ya puedo, puedo, ay, yo puedo hacer esto, ¿no? O yo puedo hacerlo diferente, o puedo compararlo, o lo que él hizo, lo puedo hacer acá, en Tacna, pero él lo hizo, en, no sé, en, en Europa, o en Chile, lo hicieron, yo quiero hacerlo acá, ¿no? Y también, el tema de, este, de repente, ciertos, asistir, no sé si tanto, pero, de repente, los congresos, ¿no? que hay, por lo menos, a mí, sí me abrieron bastantes, bastantes, los ojos ahí, y de repente, algunas, este, exposiciones, entre los mismos compañeros, ¿no? Que hayan leído algo, y que les haya llamado la atención, pero de enfocarlo, como una manera, de, de, de congreso interno, en el aula, o, o similar, con esa dinámica, ¿no? Pero, la lectura definitivamente, las abrí muchas puertas, desde el, desde el punto de vista, en el que están en el, en el colegio, no en formación. Finalmente, esta, ¿cuál sería, tu mensaje a las, a las estudiantes, a las niñas, a los estudiantes en general, para que se interesen, por la investigación, y la ciencia? Mi mensaje sería, que, el esfuerzo, todo lo logra, ¿no? Tienen que, esforzarse, y ser perseverantes, ¿no? No es necesario, ser la primera alumna, de, de la promoción, ni, ni ser la, la más, la, la mejor académicamente, porque en realidad, eso con el esfuerzo, la perseverancia, es que van a lograr, lo que, los que sea, que se, que se determinen, ¿no? Y en el caso de, la investigación, eso es importante, de iniciar la investigación, y culminarla, ¿no? Y, que, no desfallezcan, porque en el caso, de, de las mujeres, este, en, en la investigación, a veces tienen, este, ciertos obstáculos, pero, tienen que saber, este, sobrellevarlos, y, todos siempre, con, con perseverancia, ¿no? Y no dudar, en pedir ayuda, pedir ayuda, si ustedes, no, no, no saben algo, pedir ayuda, a, a un colega, o por más que sea, un doctor, o, o no tenga, o sea, un doctor así, ya, este, muy ocupado, recontra reconocido, igual, pidan siempre, ayuda, o a un profesor, a veces, este, el, el consejo de alguien, que, que ha vivido mucho más, y que ya, tiene una trayectoria, de formas, de formar, este, personas, eh, te, te, te da la solución, a, a todo, ¿no? Perfecto, muchísimas, más gracias, entonces, nuevamente, a la bióloga Maricel, Vilena Floregispe, que nos ha dado, una cátedra, es que, si se puede lograr, lo que uno se propone, respecto a la ciencia, eh, si bien es cierto, a partir, entendemos de este momento, muchas de las niñas, niñas, de nuestras niñas, y adolescentes, estudiantes, estarán motivadas, para poder, desarrollar este camino, tan importante, que es la investigación, bueno, eh, a nombre de la Dirección Regional de Educación, que queremos agradecerle, a la bióloga Maricel, y a la doctora Ejipe, por esta, importante cátedra, que, eh, nos ha brindado, ese compartir, en, 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 bueno, bueno, parece que nuestro presentador ha tenido problemas de conectividad, estábamos en la parte de agradecerte, este, Maricel, Juliana, por esta presentación que nos has realizado al contarnos tu experiencia de vida prácticamente en este campo un poco difícil de la investigación y la ciencia, un campo difícil pero no imposible como lo acabas de decir. Te cedemos la palabra unos minutitos para tu despedida de toda la audiencia de nuestra región. Adelante Maricel. Muchas gracias. Cumplir sus objetivos que nada es imposible. Ustedes pueden hacer lo que deseen. Tienen toda la juventud, la salud y las oportunidades. Eso me olvidaba decir. Las oportunidades que se les presenten, aprovechenlas. Ahora hay más herramientas como por ejemplo esta beca 18, están los COAR, hay beca Presidente de la República y distintas becas también en las que pueden aprovechar y arriesguense. Arriesguense hacerlo. No importa, no lo logren a la primera como a mí me ha pasado infinidad de veces. Lo lograrán a la segunda o a la tercera. El tema es de que lo hagan porque luego pueden arrepentirse y decir, no, ¿por qué no lo hice? Y eso puede ser una decisión, puede cambiar toda su vida y todas las perspectivas que tengan y todas las oportunidades que puedan presentarse. Eso sería lo que les dejo que aprovechen las oportunidades y todo lo que tienen disponible para lograr lo que quieren. Y con respecto a las ciencias, igual. Para dedicarse a las ciencias, tienen que aprovechar y arriesgarse siempre. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Muy buenas tardes también. Muchísimas gracias a la bióloga Maricel Juliana Flores Quispe, que nos ha dado esta cátedra, como decíamos. Y pues el agradecimiento profundo por esta participación, este desprendimiento y esta identidad con la motivación para nuestros estudiantes a nivel de nuestra región y a nivel del país. Están viendo también el Facebook Live de la Dirección Regional de Educación. Recordemos que desde el año dos mil dieciséis, cada once de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer... Bien. Bien. Sí, efectivamente, como lo estaba manifestando nuestro presentador, el día once de febrero de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y estamos resaltando esta fecha con este conversatorio, en esta ocasión, con nuestra invitada Maricel Juliana. Ella es tacneña, una investigadora de nuestra región. Y para las palabras de cierre y agradecimiento de este conversatorio, vamos a invitar al director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación Tacna, profesor Luis Cabrera Náquira. Adelante, profesor. Gracias, maestra Carmen. Agradecer a la bióloga Dores Quispe por estas vivencias propias de lo que es, entiendo yo, un proyecto de vida. Un proyecto de vida que nace desde que ella, su condición de estudiante, plantea lo que desea y cómo quiere verse en los próximos años. Ese es el ejemplo que podemos dar a nuestros estudiantes que están en formación, que ya debemos plantear en ellos el proyecto de vida, de cómo queremos vernos de acá 10, 15 o 20 años, qué queremos hacer con la formación que venimos recibiendo, con la formación que podamos y con las oportunidades que tengamos para acceder a que podamos en un corto y largo plazo lograr nuestros sueños, las metas, nuestros objetivos que tenemos. Ese creo que es el valor que se rescata en la experiencia que hoy nos ha dado la bióloga y que obviamente, pues, es un ejemplo a invitar a quienes todavía están en las aulas y que obviamente esperan lograr sus sueños. Muchísimas gracias a la bióloga y a ustedes por este conversatorio que, de alguna u otra manera, nos hace reconocer a los personajes que son un ejemplo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, gracias. Muchísimas gracias también a nuestro director de la institución pedagógica, al profesor Javier, perdón, al profesor Luis Cabrera Náquira, que ha compartido también justo junto a nuestro director regional, el profesor Javier Lira, esta hermosa experiencia en el conversatorio conoce a una científica en el Día Internacional de la Mujer y Niña de la Ciencia. Quiero agradecer, por supuesto, también a la maestra Carmen Herria Quispequiste, especialista de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación, por esta coordinación general a través del Ministerio de Educación y el CONCITEC. Pues, a nombre de la Dirección Regional de Educación, queremos agradecer la presencia... Gracias. Gracias. Gracias.